La publicación de 50 artículos científicos, la dirección de más de 30 tesis, así como la gran cantidad de distinciones y premios recibidos, son el resultado de su alta productividad académica. En reconocimiento a su importante labor de investigación oceanológica por más de 20 años y como un fiel y merecido testimonio de la excelencia y calidad de su trabajo, el gobierno del estado de Baja California se honra en otorgar el premio estatal de ciencia y tecnología 2010 a la doctora María Teresa Viana Castrillón, siendo la primera mujer en recibir esta distinción en el estado. México necesita más mujeres como usted. Felicidades, doctora María Teresa Viana Castrillón. Es para mí un verdadero amor estar recibiendo este premio, el premio estatal de ciencia y tecnología del estado de Baja California. Estado que me brindó la oportunidad de desarrollo y que en la actualidad es donde yo encuentro mi verdadero amor, primero que nada quiero agradecer al gobierno del estado por esta iniciativa de otorgar el premio estatal, pues aparte de ser un halago para nosotros los investigadores, sirve como un fuerte incentivo para nuestros jóvenes para seguir adelante en este momento. Me llena de orgullo que ella sea la ganadora, no solo porque en su trayectoria competia una dedicación profesional y ideal, una cadena de logros académicos y científicos inobjetables, construido, como bien lo dijo el doctor Villa Rivera, a lo largo de los últimos 20 años con un extraordinario esfuerzo, pero sobre todo me llena de orgullo porque ella, una mujer que llegó hace algunos años a Barra Calimor, en esa condición deligrante que distingue a la mitad de los habitantes de esta entidad, por el fin, de aportar su talento, de aportarle todo su conocimiento al desarrollo del estado, se ha comprometido porque la teoría es a que los científicos descubren y disierven en sus laboratorios y las aulas, se aplique a favor de los ciudadanos y de la gran agradecimiento, pero sobre todo a favor de los ciudadanos que menos tienen. Estoy convencido de que los temas que la sociedad nos plantea no nos permite decidirnos y nos obliga a estar vinculando nuestros esfuerzos de manera permanente entre el gobierno, las empresas, las instituciones educativas y todos a favor de los retos que la sociedad nos plantea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!